Noticias en corto, con Cuadratín San Luis Potosí. Al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido este lunes por la noche en la Universidad Estatal de Michigan. Todas las víctimas eran estudiantes de la universidad. El sospechoso, identificado como un hombre de 43 años y no relacionado con la institución, murió por una herida de bala autoinfligida, según dijo la policía. Las autoridades siguen investigando el motivo del ataque. A ocho días del terremoto que azotó Turquía y Siria, las autoridades no pierden las esperanzas de hallar a más sobrevivientes. Tres personas fueron rescatadas con vida en dos regiones separadas de Turquía. Jesús Rey Zambada acusó hoy a un sobrino de Genaro García Luna de recibir sobornos por parte del cártel de Sinaloa a cambio de promover a uno de los hombres del clan en la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. El Rey Zambada afirmó que García Luna era parte de la nómina del cártel de Sinaloa. La capital de San Luis Potosí se encuentra en el lugar número 17 a nivel nacional de los municipios con más personas solteras, con casi 300.000 capitalinos que no tienen pareja. Esto de acuerdo al Censo Nacional del año 2020 realizado por el INEGI. La cifra exacta es de 280.651 potosinos y potosinas sin pareja sentimental. Fueron 133 las parejas que formalizaron este martes su unión civil en la celebración de matrimonios simultáneos organizados por el sistema DIC municipal de la capital potosina, buscando con esto dar certeza jurídica a las familias de la ciudad. Gracias a los atractivos que ofrece San Luis Potosí es que distintas productoras se han interesado en que la capital sea sede de algunas series televisivas, según informó el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos. Dijo que hasta el momento no puede revelar más información sobre las series que van a filmarse en la capital potosina porque serán las mismas productoras quienes den a conocer los detalles. El ministro de Defensa de Francia denunció la forma en la que dice son representados los soldados franceses en la película de superhéroes de Marvel Studios, Black Panther, Wakanda Forever, a través de un tuit argumentó que la representación es falsa y engañosa y que parecen más bien un grupo de mercenarios. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí. Historias que saben y saben a noticia.